Estoy en alta, domingo de bobote, los 500 pa' los monos pa' salir después del toque Una mala rula hicísima que me rolé los bate y los tenía más raíces por si se me el desacate Estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta, mami estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta Respleto los bolsillos con la pistola cuarta, estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta mami estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta Respleto los bolsillos con la pistola cuarta, estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta Estoy en alta, en alta con la nota del bate, ando ruling la J con una muñe pa' el desacate Dos batillas en el vaso pa' yo ponerme estrucho, mi coro está ligado siempre, sobran de mucho Los tigres están en alta Las mujeres están prendidas Lojas porque yo la aparta Vene con una mala Y los romos están a cuarta Y que me yeten la destroza Cuando yo salga de palta Estoy en alta 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 Mami, estoy en alta Estoy en alta Estoy en alta Repleto los bolsillos Con la pistola cuarta Estoy en alta Estoy en alta Estoy en alta Mami, estoy en alta Estoy en alta Estoy en alta Repleto los bolsillos Con la pistola cuarta Estoy en alta Domingo de teteo Y los bolsillos están repletos por si seme el culeteo Están fríos los vuelteros y los que se buscan sus moñas Peluches pa'l teteo porque el party está de coña La movilita prendía y el corrío siempre al cien Las pa' que papas le estén en el bolsillo son de cien La moña está comando por si seme el clandestino Y si no es cuarto lo económico, un cico en tu poste vino Yo le di de la que en bici y también de la que en chula Me siento como el Capone, estoy viviendo de la chula Semana Santa, pete año, lo que toque freno en full La da mambo, una maniática en el sexo que me quite esta rechura Estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta Estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta Repleto los bolsillos con la pistola cuarta Estoy en alta, estoy en alta, estoy en alta Mami estoy en alta, estoy en alta Estoy en alta, estoy en alta Repleto los bolsillos con la pistola cuarta Prato, mi amor, este más metido que un perro en el culo Brie, what? Raider, que brote Ay, Juan manda a hacer una cuenta en el Banco Popular Porque me envían los cheques Por Paypal, baby Estoy en alta, estoy en alta Br, brillar